Moradores del recinto Judipa del Cantón Daule se llevaron tremendo susto cuando desde lejos observaron flotar el cuerpo de un hombre. De inmediato llamaron a la policía para dar a conocer este terrorífico caso. Sí, en este momento ya las unidades que son Binacet ya se encuentran verificando lo que serían las características del ciudadano y pues ya posterior los protocolos de autopsia ya darán más datos. Ya está hinchado, porque no se desconoce de dónde será. El hallazgo fue aproximadamente a las 8 de la mañana de este viernes. Comentan los lugareños que para evitar que el cadáver siga el caudal del agua tuvieron que utilizar canoa para arrastrarlo hasta la orilla. No, venía arriba abajo ese cuerpo así, venía boca abajo y ya de ahí la gente se dio cuenta no, dice parece que es ahogadito, dice así. Y la gente se han hecho al pie a mirarlo, ahí vi un acanón de estos señores arriba y ahí se embarcaron algunas personas y ya lo vinieron ahí y dijeron, sí, es un ahogado eso. El cuerpo inerte del fallecido se encontraba en estado de descomposición. Al parecer ya tenía días flotando en las intensas aguas del río Guayacense. Ajá, estamos asustados aquí. ¿Quién pide que investiguen este caso? Claro, que investiguen, que dijo de a dónde será ese difuntito. Hasta el sitio llegaron al cuerpo de criminalística para iniciar con los trabajos de investigación y luego dar con el paradero de sus familiares. Con imágenes de Pablo Pluas, informó para Canal 9 Noticias, Gabriel Cabrera.